de la república. Hay quienes dicen que incluso conociendo a Trump se vio bastante moderado ante los temas más importantes que le ha tocado desde que empezó su campaña y desde que ganó la presidencia. ¿Qué opinas? Sí, bueno, yo creo que de lo que se esperaba en realidad sí fue bastante matizado en su discurso. Hubo quien incluso llegó a considerar que el presidente anunciaría, por ejemplo, algo como la salida del telecán para dar un golpe mediático. Sin embargo, pues nada más hace un recuento de lo que ha sucedido. Ya de por sí las cosas que han sucedido son bastante estridentes. Entonces creo que eso podríamos empezar ahí analizando su discurso. En realidad hace un recuento de lo que ha sucedido en materia económica, migratoria y sigue por el mismo camino de la continuidad de su discurso de campaña. Creo que sigue exactamente en lo mismo, indicando este gran discurso de America Great Again, este discurso de América Primero. En materia económica lo menciona, hace un gran énfasis en su, por supuesto, pues hasta cierto punto su única victoria legislativa que ha sido a lo largo del año, que fue la reforma fiscal. Y hace pues ahí puntos importantes llamando a que el sueño americano se cumpla y pues intenta ser un poco conciliador hasta cierto punto con los demócratas, llamando a cierta unidad. Casi todos los presidentes estadounidenses en su discurso de la Unión a lo largo de la historia lo han hecho. Sería extraño que no lo hiciera el propio presidente Trump. Sin embargo, a la hora de estar dando el discurso, pues sí se nota mucho, incluso él en sus movimientos, al momento de estar aplaudiendo, se voltea a ver a sus compañeros republicanos y dejando un poco de lado a los demócratas, que también en casi en ningún momento hubo acciones por parte de los demócratas durante todo el discurso. Claro, sí, siempre aludiendo al nacionalismo, que ha sido parte esencial de su campaña. Del otro lado de la moneda, algo que me llamó mucho la atención fue el discurso de Kennedy, la tercera generación de los Kennedy, un nuevo personaje que entra, bueno, ya ha estado, pero que de forma ya más evidente, masiva y que están construyendo una figura política. ¿Tú cómo ves a este joven demócrata? Efectivamente, Joe Kennedy es, bueno, su tío abuelo fue el presidente John F. Kennedy. Él, pues es una figura nueva, su tercer periodo como congresista de Massachusetts. Tiene una parte importante de él y pues es una de las caras jóvenes que el Partido Demócrata puede explotar de aquí al año 2020 para competir con el presidente. ¿Sabes la edad de él? Me parece que tiene 37 años. 37 años, es una persona muy joven. Carlos, también dio muchas cifras con respecto a la economía, como tú dices, y habló de que el sueño americano estaba dentro de Estados Unidos. Así es, efectivamente. A lo que voy es a esto. Falta mucho, pero se lograron ciertos avances, por ejemplo, en la cuestión del empleo. Todo esto que él da, que además viene de la administración Obama, pero se consolida con la llegada de Donald Trump. ¿Esto podría llevarnos a pensar, bueno, habrá Trump para rato? Bueno, en realidad de una parte, lo que más ha mencionado él, pues es la parte económica, de llamar a este sueño americano, como bien dices. Y esta parte, efectivamente, pues hay muchos analistas también que coinciden en que el éxito económico que está actualmente viviendo Estados Unidos es un éxito del legado de la administración de Barack Obama. Podríamos todavía indicarlo un año después de la presidencia de Obama. Sin embargo, pues también hay que reconocer que, por ejemplo, los mercados financieros sí se encuentran altos históricos, que claro que habían venido ya desde la administración de Barack Obama, sin embargo, sí se encuentran en unos puntos históricos. También es algo predecible que al llegar a una administración los mercados estén esperando una situación como la reforma fiscal. Habla también acerca de los bonos que han anunciado muchas empresas para sus empleados con respecto a esta situación de la reforma fiscal. Sin embargo, pues hay que esperar a ver en realidad qué es lo que va a suceder en los próximos meses. Si es un tema que le está dando el bolsillo de la gente, pues sí también podríamos hablar de que sí hay ciertos motivos de que la gente podría empezar a cambiar el sentido que tiene de la opinión sobre el presidente Trump. En los discursos, sobre todo estos que son tan confeccionados, tan bien preparados, cuenta lo que se dice, pero también cuenta lo que no se dice. Y no se mencionó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y hemos visto en las últimas semanas ciertos cambios en los discursos de Donald Trump, por ejemplo, un cierto acercamiento con el TPP, abrir la opción. El mismo Trump ha hablado de manera más favorable sobre llegar a acuerdos en el Tratado de Libre Comercio. Creo que esto también podría ser importante. Efectivamente, la parte de que no dijo nada acerca de esto, de los tratados comerciales, efectivamente, pues es una buena señal en el sentido de que ya no está con el discurso incendiario de vamos a acabar con esto. O sea, se esperaba que hubiera un discurso incendiario en ese sentido y sin embargo no lo hay. Eso puede ser una buena señal. Sin embargo, la estridencia de su discurso desde la campaña, por supuesto, que puede cambiar en cualquier momento. Es un personaje muy, muy impredecible. Sí, en ese sentido, iba yo al punto del Telecán, no podemos ni cantar victoria. Estar a la expectativa, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes? A la expectativa de la sexta ronda, se esperaba en realidad prácticamente ya un fracaso previo a la sexta ronda. Sin embargo, si bien no hay unos avances concretos, al menos en el capítulo anticorrupción sí ya hubo un avance. Sin embargo, en los puntos más álgidos de la discusión no ha habido avances. Y ya se está esperando, incluso ya se ha llamado a que la negociación podría extenderse hasta el año 2019. Es una situación muy comprometedora tanto para México y para Estados Unidos por la situación electoral. Canadá, pues en realidad, si se extendiera también a 2019, Canadá también tendrá elecciones en ese año. Entonces sí podría ya extenderse, incluso llegar a un punto muerto de la negociación. Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Carlos Noricumbo, investigador de Gilberto Bosques del Senado. Este estupendo centro de investigación en asuntos internacionales. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Aquí está mi ejemplo. Muchas gracias.